Todos quieren de lo mío, dice En la calle ya no vendo droga Enganchado a la music como cocaína De donde vengo no hiciste la moda Llegaré lejos, mamá, tú tranquila En la calle ya no vendo droga Enganchado a la music como cocaína De donde vengo no hiciste la moda Llegaré lejos, mamá, tú tranquila En la calle ya no vendo droga Enganchado a la music como cocaína De donde vengo no hiciste la moda Llegaré lejos, mamá, tú tranquila La pasó matando piste y no se iba en dolero Mi palabra vale oro más que tu dinero Soy leal hasta que muera y por lo mío muero Y antes de hablar de mi vida, cabrón, vamos a fuego Pueden hablar lo que quieran que yo sigo con mi vida Ahora vivo de la music como matando la liga Sueno puro, puro Yo ya sé que soy un golfo porque vengo del oscuro Mami, soy un chulo Me han matado tantas veces que ya estaría muerto Dije que lo lograría y estaba en lo cierto Dije que lo lograría y estaba en lo cierto En la calle ya no vendo droga Enganchado a la music como cocaína De donde vengo no hiciste la moda Llegaremos lejos, mamá, tú tranquila En la calle ya no vendo droga Enganchado a la music como cocaína De donde vengo no hiciste la moda Llegaremos lejos, mamá, tú tranquila Y va todo resentido Oceando la avenida como un cabrón mal nacido Me busqué lo mío y todos quieren de lo mío Pero pa' comer de esto te tienes que sentir frío Mamá, huevo Si no te buscas nada no va a llegar el dinero Apuñalada por la culpa del dinero En la calle ya no vendo droga Enganchado a la music como cocaína De donde vengo no hiciste la moda Llegaremos lejos, mamá, tú tranquila En la calle ya no vendo droga Enganchado a la music como cocaína De donde vengo no hiciste la moda Llegaré lejos, mamá, tú tranquila Llegaré lejos, mamá, tú tranquila El nene de la combi Hoy viene el maquineo La mano de oro en la casa